Bienvenidos a nuestra era donde progresa la decadencia como máximo valor creador de un mundo que se une en el abismo de la modernidad Moderna es nuestra misteria, también lo es nuestra escravitud Esta es nuestra era de vida sin miedo, de muerte sin gloria De arte sin trascendencia, de filosofía sin alegría De fe sin sacrificio, de amor que nace muerto De batallas sin héroes, de guerreros sin desoprimos De poetas que no creen, de patrias sin sangre Mira para entrarse al espíritu, bajo los pies de la materia Y hace el placer sobre el deber de la muerte fraterna No buscar de que se pueda, mientras andaba Con la estupidez siempre apuesta Quisiera poder decir que siquiera algo somos, pero no voy a medir Esta es nuestra era de verdades sin unidad De justicia y injusta, de tragedias sin lágrimas De generias sin risas, de familias sin unidad De cantidad, sobrecalita De bienestar material, de progresos eternos De paz y libertad Mira nuestra libertad, que es una cadena, que nos haga la claritud eterna Mira nuestra paz, que es la mentira, que nos condena, la guerra eterna Mira nuestro bienestar, proyectan los tubos, de nuestros espíritus Mira nuestra progresa, que proyectan la memoria, de nuestra sangre Nada, puedes esperar, una vida, tras otra, seca el dolor Somos, la nada, que nunca, nada, infinito Surge, la verdad, nada, 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 nada Refugio, penejo, animales, nada, nada De este nuestro mundo, nada Solo así la podrás salvar, nada Tu algo, le das a ver, algo, podrás creer Surge y surge, la verdad, nada, nada, nada Surge y surge, la verdad, nada Quisiera, poder decir, ni siquiera Algo somos, pero no, obviamente Esta es nuestra era, de vida, sin honor De muerte, sin gloria, de arte, sin trascendencia De filosofía, sin sabiduría, de fe, sin sacrificio De amor, que nace muerto, de batallas, sin errores De guerreros, sin disciplina, de poetas Que no crean, de patrias, sin la sangre Esta es nuestra era, libertades, sin verdades, justicia Injuntas de tragedias, sin lágrimas de comedias Sin libras de familias, sin unidad De cantidad, sobre calidad, de bienestar, material De progreso eterno, de paz, y libertad Vida, arrastrarte el espíritu, bajo los pies de la materia Yace el placer sobre el deber, en la muerte eterna Somos carne que se pudre, mientras andamos con la estupidez Siempre, acuerda Nada, de la muerte eterna Nada, de la muerte eterna Nada, de la muerte eterna Quisiera, saber, decir Ni siquiera, algo son Pero, no voy Nada, de la muerte eterna Nada, de la muerte eterna Nada, de la muerte eterna Una vida, tras otra, se termina Somos, la nada Nada, de la muerte eterna 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 Solo, así, podrás salvar tu alma Y quizás, algo, harás, crear No, no, no No, no, no No, no